Si quieres, ya sabes donde estoy, aquí estaré, te arrojé, por tu mi corazón. Si quieres, si quieres, como te hagas, los grandes amas, los grandes amas, los grandes amas, siempre me da igual, como te hagas, yo no entes, me vuelve, yo no entes, me vuelve, yo no entes, la sangre es de nos, te arrojé, te arrojé, te arrojé, te arrojé, te arrojé.